Hace 3 años atrás había hecho un video sobre un dibujo animado El video obtuvo más de 200.000 visitas Y hoy en día me llegan muchísimos comentarios Pero hay un problema Realmente no me siento orgulloso por ese video Hola que tal, bienvenidos a Mundo Desconectado En este video de hoy vamos a hablar sobre un dibujo animado que es que no me gusta para nada Entonces dije, voy a hacer de vuelta este video Pero no solamente de uno, sino de varios dibujos Así que me hice una lista y empecé a buscar las escalofriantes historias que hay detrás de estos dibujos Así que agarré el micrófono y empecé a grabar Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este pequeño video Y en este video les voy a contar unas pequeñas historias o rumores de dibujos animados que marcaron nuestra infancia Historias en las cuales se basaron en hacer estos dibujos animados Pero la diferencia es que estas historias son bastante escalofriantes Son historias que uno no se lo esperaba que fuesen así Como hay películas, series o dibujos que se han basado en alguna tragedia o en algo siniestro Así que en este video vamos a ver las pequeñas historias que hay detrás de estos dibujos animados Y ojo, esto no quiere decir que estas historias son reales Ya saben que de internet hay de todo Así que comencemos con el video Se dice que el pequeño Tommy y Carlitos solo estaban en la imaginación de Angélica Ya que estos bebés ya estaban muertos Y por eso mismo el padre de Tommy pasaba mucho tiempo construyendo juguetes Tratando de limpiar la culpa que sentía por la muerte de su hijo Cuenta la leyenda que los tres juntos con los demás personajes secundarios Se encuentran muertos A causa de enfermedad y accidente Y sus almas están vagando por el purgatorio Defter es un niño que padece de una enfermedad Que le impide socializar con los demás niños Su mente crea a su hermana molesta Quien solo vive en su imaginación Quien es la representación del miedo Que siente hacia la sociedad Gracias a internet Todos nos enteramos de que todo fue un sueño Ya que desde el primer capítulo Oliver pierde las piernas La dueña de esta marca tenía un severo cáncer en la boca Y tras haber fallado a muchos tratamientos médicos Se dice que ofreció su alma al diablo Y que iba a crear una de las más famosas marcas infantiles Y por esa razón este personaje no tiene boca Se dice que estos personajes están inspirados En un grupo de niños abandonados en un orfanato Quienes fueron adoptados por un empresario Quien los hacía trabajar sin parar Y nunca les dio una educación Por esto no hablaban bien Y solo buscaban satisfacer a su amo Los nombres de estos pequeños personajes Están relacionados con los siete pecados capitales Gruñón, fortachón, perezoso, egoísta, vanidoso Y el supuesto villano Se trataba de un monje Que buscaba espantar a los pequeños demonios Bueno señores, hasta acá con el video Espero que te haya gustado Espero que te haya entretenido Si te gustó me gustaría que lees un me gusta Si sos nuevo por acá O pasaste por acá Me gustaría que te suscribas al canal Y bueno, gente Nos vemos Hasta el próximo Vídeo Chao 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 Gracias.